que alegría poder entonces compartir con ustedes este mensaje a este mensaje le he titulado tengo fe si tú tienes fe yo la tengo todos nacimos con una medida de fe ahora esa medida es importante que no sólo se quede allí si no hay que hacerla crecer tu fe tu fe puede mover muchas cosas tu fe la necesitas usar a diario la necesitas ejercitar las necesitas fortalecer una persona que conoce la palabra está alimentando su fe una persona que constantemente ora está alimentando su fe una una persona que dirige su fe hacia algo va a necesitar hacerla crecer ahora todos hemos dicho en algún momento tengo fe la has dicho cuando cuando estás enfrentando algo y si es cierto que tenemos fe tenemos una medida pero hoy quiero hablarte de tres cosas en las cuales te van nos van a ayudar a identificar que es importante que hagamos crecer ese poder interno tan grande que dios nos dio el cual llamamos fe dice acá le puse la primera que quiero a la cual te quiero invitar a que descubramos es cuando la fe no alcanza no te ha pasado que en algún momento han notado que la fe no nos da para lo que estamos viviendo no te ha pasado que en algún momento te sobrepasó algo una circunstancia un momento un suceso en tu vida y sobrepasó nuestra fe y si la tenemos pero en este momento vamos a necesitar más de la que tenemos por eso es importante que al haber conectado a esta transmisión te des cuenta de que hay mucha oportunidad de hacer crecer la fe marcos capítulo 9 verso 17 te invito a traer tu biblia marcos 9 17 dice respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a mí a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se y se va secando y dije a tus discípulos que lo echas en fuera y no pudieron mira en este momento vamos a iniciar hablando acerca de la relación entre un padre y un hijo porque porque el padre está sufriendo por lo que el hijo está pasando hay una condición espiritual humana física emocional mental afectada en la vida de este muchacho y el papá preocupado está desesperado hay una frustración hay algo que se le salió de las manos al papá algo que lo está sobrepasando y la vida del muchacho ha estado en riesgo vez tras vez cada vez que viene entonces y le toma este espíritu dice lo sacude lo hace echar espumarrajos cruje los dientes se va y se va secando dice y entonces en su desesperación me imagino ese padre que ya fue a un lugar fue a otro lugar consultó aquí consultó allá ya no sabe qué hacer se le agotaron todos los recursos el dinero ya gastó todo lo que tenía pensaron que era una enfermedad ahora se dan cuenta es que es algo espiritual y el padre está desesperado pero en medio de su desesperación aparece Dios la el corazón de un padre está dolido el corazón de un padre está desesperado el corazón de un padre se siente impotente pero en este momento va a poder coincidir en el espacio en el tiempo con el todo poderoso ahora recuérdate quizá ya no hay toda la fe con la que empezó quizá ya no tiene todas las fuerzas con la que empezó este papá ya está por rendirse y alguien me está viendo acá que está muy desesperado por su hijo y está por rendirse y yo vine a decirte no te rindas quizá alguien ya no sabe más qué hacer con su hijo yo vengo a decirte no te rindas y a donde tienes que acudir es al que puede hacer que las cosas cambien déjame avanzar entonces en esto entonces le dice y respondiendo Jesús le dijo o generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo es delante de Dios donde las cosas cambian donde Dios está allí todo puede suceder para bien en la presencia de Dios es donde muchas cosas y por eso le he pedido que su espíritu esté ahí donde tú estás porque algo va a suceder mientras estoy hablando lo que estás viviendo es una invitación un desafío no es para que te des por vencido es una invitación para que la fe crezca y se lo trajeron verso 20 estoy en Marcos capítulo 9 por favor toma nota porque estoy seguro Dios te va a hablar Marcos 9 20 dice acá le se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús cuando el espíritu vio a Jesús cuando el espíritu reconoce que está delante de Dios cuando lo que está eso dañando la vida del hijo reconoce a Dios entonces hay una reacción porque ellos saben también identifican cuando Dios está en un lugar cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho porque era el último momento que iba a poder hacer eso está por despedirse ese espíritu inmundo no sé cómo llegó y te quiero pedir que nunca permitas nunca abras las puertas para que un espíritu así llegue toma autoridad en casa y no permitas que tus hijos expongan a algo que podría provocarles una condición como esta entonces dice acá y cuando el espíritu vio a Jesús acudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajo quiere manifestarse todavía sabe que lo van a sacar y quiere todavía ver qué daño puede hacer Jesús preguntó al padre oye estamos esperando que de una vez Jesús interviniera pero Jesús habla con el padre mientras esto está sucediendo oye no es fácil en la desesperación del hombre Jesús este hombre el padre estaba esperando que a Jesús hiciera el milagro que lo liberara pero habla con el papá y le dice cuánto tiempo hace que le sucede esto y él dijo desde niño muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible y esa es la frase que tienes que grabar esa es la frase que tienes que escribir si yo puedo creer si puedo creer y al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho cramo y dijo creo ayuda a mi incredulidad me voy a poner en el lugar del padre si cree por eso lo está trayendo ahí cree que Jesús lo puede sanar ahora esta pregunta se lo está haciendo porque quizá este hombre ya probó tanto y ya no ya ya pudo haber perdido la esperanza de que su hijo pudiera seguir viviendo incluso hay personas que se acomodan a la condición que alguien de nuestra familia tiene pero en este momento hay una conversación con Jesús y están hablando mientras se está manifestando ese espíritu y está hablando y está buscando que del papá salga la fe que se necesita para creer ahora este milagro va a suceder porque va a suceder pero era importante de una vez hacer que la fe del padre creciera a una circunstancia tan dolorosa como ver a su hijo así si puedes creer porque el que cree todo es posible y entonces dice acá el padre creo ayuda a mi incredulidad en este momento la circunstancia había sobrepasado la fe del papá sin embargo él dice creo ayuda a mi incredulidad cuando yo viví esa época de escasez que te digo si pedí que Dios ayudara a mi fe porque aunque la tenía no era suficiente aunque la tenía necesitaba más aunque la tenía no estaba pudiendo solo mira por eso Jesús cuando habla con Pedro le dice oh Pedro el diablo ha pedido para que tú seas arandeado pero yo he rogado que tu fe no falte y hoy esta reunión es para rogar a Dios que tu fe no falte avanzando con esto dice pero si puedes creer me quedé creo ayuda a mi incredulidad hay momentos donde necesitas pedirle a Dios que te ayude en medio de la dificultad que estás viviendo pero pareciera un poco confuso porque dice creo pero ayuda a mi incredulidad si tengo la fe pero todavía no tengo toda la fe que creo que se necesita por favor ayúdame ayúdame a creer Dios te va a ayudar a creer Dios te va a guiar para creer Dios te va a mostrar el camino para creer la fe debe crecer dentro de ti pero hay un camino a vivir y en ese camino Dios te va a sostener entonces dice cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él yo te mando ahora mira pues este es el ejemplo de una persona de fe está hablando Jesús está usando su fe para este momento y está utilizando una orden para hacerlo la gente que cree la gente de fe sabe que hablando que dando órdenes que estableciendo pasan cosas es el ejemplo que Jesús nos dio solo estoy utilizando solo estoy imitando a Jesús porque si en algún momento a mí me entrega o me da me expone a algo así voy a hacerlo igual que él no voy a buscar otro método no me voy a inventar otra cosa simplemente voy a hacer como Jesús lo hizo si yo hubiese estado ahí con Jesús y veo cómo lo hace y me toca a mí después hacerlo lo haría igual pues entonces él lo hace y dice espíritu inmundo espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él y no entres más en él no solo lo saca sino de una vez le da una orden que establece que nunca más regrese allí así es como hay que tratar este tipo de asuntos espirituales donde hay que usar la fe y entonces después de la conversación con el papá Jesús da esta orden y en el verso 26 entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto te voy a explicar algo cuando estás delante de Dios nunca concluyas por lo que ves concluye por lo que crees cuando estás delante de Dios las cosas humanas podrían parecer contrarias pero sobre las cosas humanas están las cosas espirituales sobre el reino natural está el reino espiritual y sobre lo que estás viviendo hay una promesa y sobre lo que estás viviendo hay una declaración de Dios lo que estás viviendo hay en la Biblia el registro de algo de alguien o de algo que Dios dijo o de alguien que ya lo vivió y eso quedó escrito y registrado para que tú lo creas entonces la gente concluyó está muerta esa es la manera en que las personas ven las cosas que no entienden lo espiritual esa es la manera en que las personas simplemente se basan en lo que ya sus sentidos humanos capturaron y no en lo que la fe está provocando por eso tienes que aprender a reconocer cuando estás viviendo un momento muy natural y cuando te estás pasando a tener un momento espiritual que va a cambiar lo natural en lo natural es fácil percibir en lo espiritual tienes que aprender a escuchar su voz tienes que aprender a estar paciente mientras las cosas sucedan tienes que aprender a escuchar lo que Dios está haciendo mientras allá todavía están diciendo ya no hay más que hacer hay voces en lo natural que dicen que ya no hay nada más que hacer pero en lo espiritual Dios está obrando y está haciendo cosas que tienen que ver con su reino contigo con lo que hay sobre ti pero mientras esto está pasando si tú pones tu mirada en lo natural entonces vas a tener miedo como el miedo que tuvo Pedro cuando empezó a ver la tormenta y entonces dejó de caminar y se empezó a hundir cuando quitas la mirada y escuchas o cuando quitas la mirada y entonces empiezas a usar tus sentidos naturales y concluyes ya todo se terminó sin embargo para Dios en este momento hay mucho más que hacer y todo esto está sucediendo delante de la multitud porque la multitud ya concluyó la multitud dijo ya está muerto la multitud las voces dicen ya no hay más que hacer por tu empresa las voces dicen ya no hay más que hacer estás quebrado ya no hay más que hacer ya no hay más que hacer en ese muchacho ya fue muy tarde para este momento para las personas que están observando ya este muchacho ya ni Jesús pudo hacerlo aunque está el Hijo de Dios allí se murió llegaste tarde que triste lamentamos que Jesús no haya podido hacer algo más ese es el pensar de aquellas personas que aún teniendo fe no la usan que aún teniendo fe no saben cómo funciona que aún teniendo fe deciden es tan fácil decir y concluir no se necesita tanto para poder decir cómo son las cosas aquí en la tierra es sencillo es sentido común muchas veces es una conclusión que cualquiera puede hacer pero cuando estás en el reino espiritual y cuando estás batallando por alguien como un hijo que representa mucho aunque las circunstancias te estén sobrepasando sabes que puedes acudir a él para pedirle creo pero ayuda a mi fe y entonces en ese momento él lo libera pareciera que está muerto la gente dice que está muerto sin embargo Jesús tomándolo de la mano le enderezó y se levantó en ese momento quedaron avergonzados los que habían concluido y en ese momento el padre está por celebrar se quebró empezó a llorar quizá empezó a celebrar quizá no lo sé pero ya el muchacho está bien cuando él entró en casa dice sus discípulos le preguntaron aparte porque nosotros no pudimos echarle fuera pero déjame entonces pasar y terminar esta parte ya hay fiesta en esa casa donde el hijo había estado padeciendo desde niño ya hay paz ya hay tranquilidad ahora quiero decirte algo quiero quedarme con las conclusiones que tuvieron la gente que vio esto y el papá que recibió el milagro y la vida del muchacho el muchacho espero que nunca más haya tenido que regresar nunca más haya vuelto perdón nunca más haya vuelto a esa condición pero el padre que le queda al papá al papá le queda una experiencia con el hijo de Dios al papá le queda una conversación de fe con el hijo de Dios al papá le queda una certeza de que hay un Dios que cuando dice da y da una orden las cosas pasan al papá le queda que hay un mundo espiritual al cual Jesús pudo de una vez arreglarlo en cuestión de minutos al papá le queda la realidad de un mundo espiritual y un mundo natural al papá le queda la orden que dio Jesús al papá le queda lo importante que es tener fe al papá le queda la necesidad de seguir conociendo acerca de ese reino espiritual que a través de una experiencia tan dolorosa como la de un hijo pudo descubrir que cosas suceden cuando usas la fe y que aunque le haya sobrepasado esta circunstancia que si era muy dura y muy dolorosa no sé cuántas veces este hombre lloró a solas en su cuarto oyendo los gritos los golpes las veces que se quiso quemar las veces que se quiso matar no sé cuántas veces lloró y no sé cuánta cuánta desesperación había pero debe haber sido muy doloroso sin embargo ahora ya cambió la condición del hijo pero esto sucedió a través de un momento donde el hombre creyó y aunque no tenía toda la fe que se necesitaba fue muy sensato muy sincero y dice ayuda a mi incredulidad hoy aquí hay personas que necesitan sí para lo que estás viviendo que te ayude en tu incredulidad yo he vivido ese momento se siente muy doloroso cuando abres el refrigerador y solo hay agua para tomar no hay comida se siente muy doloroso cuando cuando llega el siguiente día y no tienes para gastar no tienes para movilizarte no tienes se siente muy difícil pero quiero decirte y vengo a hablarle a las personas que se conectaron el día de hoy si se necesita la sensatez de decir tengo fe pero ayúdame a esto que estoy viviendo porque me está sobrepasando creo pero pero esto del COVID para mí ha sido muy complejo porque veo a mi hijo enfermo creo señor tengo fe pero veo a mis padres enfermos tengo fe pero este tumor sigue allí tengo fe pero la incredulidad señor aunque 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 tengo fe a veces me cuesta a veces me cuesta creer o mantenerme creyendo vengo a hablarle a personas que están contagiadas y vengo a decirte que es momento de que te acerques a la presencia de Dios mismo donde todo cambia ahí en la cama si hay fiebre hay dolor hay inflamación ahí cuesta respirar quizá el oxígeno está disminuyendo pero es momento de levantarte y poner tu mirada en aquel que puede hacer que las cosas cambien si es difícil lo que estás sufriendo es difícil la escasez que estás viviendo pero Dios conoce nuestra medida de fe y nos va a ayudar a dar un paso adelante porque eso que estás viviendo va a servir para que entonces la fe crezca eso que estás viviendo va a servir para que el hijo de Dios se glorifique eso que estás viviendo va a servir para que tengas ese encuentro el cual nunca vas a olvidar y de ahí en adelante la fe no será la misma porque para lo que viene la fe que tienes ahora no te va a alcanzar por eso hay que hacerla crecer cuando la fe no alcanza hay que hacerla crecer hay que meterse en oración y voy a concluir porque esta lleva una segunda parte la segunda parte tiene que ver con esa pregunta que hicieron los discípulos porque nosotros no pudimos están frustrados ellos porque los discípulos no pudieron se han estado con él se han compartido con él en la siguiente parte te voy a hablar porque ellos no pudieron hay veces donde yo no he podido hay veces donde yo no he logrado hay veces donde tiré la toalla sí pero así como oye bien así como Jesús tomó de la mano al muchacho y lo levantó así como Jesús tomó de la mano a Pedro y lo sacó del mar de esa misma manera Jesús te toma el hijo de Dios te toma y te hace acompañarlo para que avances y te des cuenta que la fe es necesario que crezca pero hay un elemento hay ejercicios espirituales que hacen que la fe crezca y eso es lo que vamos a descubrir en la siguiente parte porque eso se lo enseñó a sus discípulos pero en este momento el papá ya está en casa con hijo ahora ya van a poder celebrar su cumpleaños ahora van a poder va a poder ir a la escuela ahora va a poder entonces a disfrutar cada vez que salgan ya no va a haber un problema que quizá en la calle caía y empezaba quizá la misma familia había dicho ya no hay más que hacer quizá ya se habían dado por vencidos muchas veces pero ya la vida de este muchacho cambió porque estuvieron en el momento preciso para que su conversación de fe trajera ese milagro Dios si hay un lenguaje de fe que solo lo puedes declarar delante de Dios y que es importante que sepas que palabras decir y que palabras no porque muchas veces nuestras palabras se echan a perder esa conversación entre tú y Jesús debo terminar hay una segunda parte por favor acompáñame en esa segunda parte porque vamos a descubrir que le dijo a los discípulos pero si hay padres acá si hay personas que estás creyendo por alguien quizá eres un hijo y estás creyendo por la sanidad de tus padres o simplemente tienes un amigo que está enfermo o está en quiebra que tal si usas tu fe para que alguien se beneficie de ello porque aquí el muchacho se benefició de la fe del papá que aunque no era lo suficiente tuvo un encuentro y de ahí salió el milagro y no se te olvide esto si sientes que te estás hundiendo él te va a tomar de la mano y no te va a dejar que te hunda él no es hombre para mentir él no es hombre para arrepentirse él permanece fiel de día y de noche y no hay algo que sea imposible para él y Dios nos sacó de esa condición de escasez Dios llenó el refrigerador donde solo hubo agua pura Dios proveyó para tener para todas las necesidades pero no se quedó solo allí sino proveyó más sobreabundantemente lo que pensamos o esperamos nuestra condición de vida Dios la cambió tengo tan presente cada cosa que trajo después de esa época y te puedo declarar cada bendición que Dios nos dio pero lo más glorioso fue haber vivido una experiencia que puso una demanda a nuestra fe para que creciera por eso tengo tan presente esa época pero solo Dios pudo haberlo cambiado no hubo fuerza humana no hubo contacto o referencia o que alguien nos recomendara no hubo nada que pudiera sacarnos de ahí sino fue algo sobrenaturalmente maravilloso donde todas las cosas se acomodaron y de verdad te lo puedo decir cosa tras cosa se fue acomodando para que entonces llegara lo que Dios nos quería dar y la condición de vida cambió pero por supuesto la fe no fue la misma quiero orar por ti te invito a cerrar tus ojos levantar tus manos y haz esta oración conmigo yo voy a invocar a Dios acá y pedirle a Dios que se manifieste sobre tu vida Padre sé que este mensaje va a llegar a muchas personas y quiero hoy bendecir sus vidas y creer junto con ellos no sé que están viviendo y tú que eres omnipresente y omnipotente si lo sabes y quiero pedirte hoy un milagro sobre sus vidas quiero pedirte que te manifieste quiero pedirte que te manifieste sobre cada familia sobre cada ser humano donde hay escasez estoy creyendo por un milagro como lo hiciste en mi familia donde hay enfermedad estoy creyendo por una sanidad como lo he visto que lo has hecho en muchísimas personas como lo hiciste con aquel ciego que a un señor por la diabetes quedó sin ver sin vista y yo pude comprobar con mis propios ojos mis oídos son testigos de la sanidad que le diste así te pido por cada persona que pueda estar padeciendo COVID ahora mismo por el poder a través de la promesa dada por Jesús a través del sacrificio a través de esa llaga que hicieron en su costado de esa herida con la cual golpearon su cuerpo a través del precio de sangre del hijo de Dios a través del precio de su vida misma a través del precio del cordero a través de la sangre que sigue vigente el día de hoy se sano en el nombre de Jesús y ese espíritu de muerte se va de tu vida y ese espíritu de enfermedad ahora mismo se larga de tu cuerpo y sean restablecidos tus órganos tu sangre tus células cada parte de ti se desinflama y quedas totalmente libre de esa enfermedad así lo creo y lo declaro sobre ti padre mío hay personas entre la vida y la muerte y clamamos a ti por un milagro clamamos a ti por su sanidad clamamos a ti por su restauración clamamos a ti porque eres el Dios de milagros el mismo que liberó a este muchacho que el mismo que sacó señor de esclavitud de este muchacho es el mismo Dios que puede hacer que las cosas sucedan ahora y está ahí contigo así es de que cree quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo no dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de youtube que te suscribas